En los siguientes, Partido Acción Nacional, 30.400 votos, porcentaje 22.42. Partido Revolucionario Institucional, 45.950, porcentaje 33.80. Partido de la Revolución Democrática, 2.309, porcentaje 1.70. Partido Verde Ecologista de México, 3.056, porcentaje 2.25. Partido del Trabajo, 988, porcentaje 0.73. Convergencia, 3.845 votos, porcentaje 2.83. Partido Nueva Alianza, 45.367 votos. Partido Socialdemócrata, 473 votos. Coalición, 94 votos, votos nudos, 3.426, que representa 2.52. Candidatos no registrados, 44 votos, porcentaje 0.03. En esa virtud, y considerando que este Consejo Distrital es competente para conocer y emitir la declaratoria de validez de la sección de impulsados por el principio de mayoría relativa, así como para expedir la constancia entre mayoría y validez a la fórmula que ha obtenido el triunfo, que este Consejo Distrital del 13 Distrito Electoral Federal con cabecera en la ciudad de Huatuzco, Veracruz, se instaló legalmente para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 152 párrafos 1, inciso I, 295-296 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral recibió el registro de las candidaturas a los diputados electos por el principio de mayoría relativa de este distrito y habiendo efectuado la revisión de los documentos aportados por el Partido Revolucionario Institucional cuando obtuvo verificativo el registro de candidatos y de acuerdo a los informes recibidos por este Consejo Distrital. Huatuzco, Veracruz, a los nueve días del mes de julio del año 2009, el Consejo Distrital correspondiente al 13 Distrito Electoral Federal Uninominal en el Estado de Veracruz, David Hernández Azúa, Consejero Presidente, Raimundo Hernández Flores, Secretario del Consejo. ¡Aparece! Amadeo, Amadeo, Amadeo. Amadeo, Amadeo. Amadeo, Amadeo. Amadeo, Amadeo. Amadeo, Amadeo, Amadeo. 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 ¡Sí, señor! ¡Ganateo es el ganador! ¡Que levante la mano como yo! ¡Y como fuimos por el mejor! ¡Ganateo es el ganador! ¡Ganateo!